Y es que todo está mal, todo, todo. El otro día andaba yo cambiando los canales, quería ver un deporte y me encontré con el golf. ¿Qué pedo con el golf? De entrada yo no creo que es un deporte. ¿Y qué onda con la transmisión? Estos comentaristas como que ni siquiera quieren estar ahí, con una hueva impresionante. Estás a Tiger Woods en el 8 de 18. A punto de hacer su verdi para ganar el torneo. Yo no sé vos, pero ya no tengo ganas de vivir. Como si estuvieran atrás del jugador y no lo quieren distraer, ¿no? Así, en los arbustos, un pedo. Hace el tiro. Y es verdi. Tiger, campeón de la Copa Rolex. No mames, no, 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 no. Yo les voy a pedir de favor, se metan a mis redes y encuentren una carta. Estoy recaudando firmas para que hagan el golf interesante, ¿no? Lo que quiero es que lo empiece a narrar el perro Bermúdez. Así sí estaría chingón, ¿no? Un pedo con el. Estamos aquí en el año 18 con Tiger Woods. Este morenito que se echa a todas las güeritas, ¿no? Tal vez metes comedia, ¿no? Así de vamos al año 17 con Sammy Pérez. Chivo, estamos aquí en el golf, no, pues el palo, la pelota, no, pues el paso, no, pues sí, sí, no, pues el golf, no, pues el golf, no, pues el golf. ¡Gracias!